Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Y que sea... Mira, me estaría guay que me... Este chico es tonto o le pica la cabeza? Este chico... Hay que ser tonto. Mira, por tonto, ¿vale? A la gente tonta y campera que se intenta subir a los sitios se les mata de una forma... Míralo, míralo. Mira el camperito. O sea, me roba una caja y encima el cabezabuevo. ¿No? ¿Lo estáis viendo, chicos? Y encima el cabezabuevo se muere. Es que eres... Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar a los juegos del hambre porque me apetece. Me mola bastante ese modo y lo traigo muy poquitas veces. Antes de continuar, deciros que tengo la voz súper extraña porque me acabo de despertar. Estoy muy dormido, pero es que son las cinco y pico. O sea, que tengo que grabar ya porque los vídeos los subo a las seis o siete. Así que voy a grabar con esta voz de recién despertado. ¿Vale, chicos? Vale. A ver, vamos a jugar a los juegos del hambre, pero atentos. Porque os voy a contar algo. Fijaos. Nos vamos donde pone Galería, ¿vale? Y estáis viendo que tengo en pantalla más de mil tickets. Eso quiere decir que yo puedo canjear ahora mismo un arma de las tochas. Un arma que no haya probado nunca. Ostras, menos las nuevas, claro, evidentemente. Las nuevas hay que conseguirlas. Está muy bien eso. El caso, una de las armas que todavía no tengo y que me gustaría probar. Por ejemplo, esta estaría graciosa, ¿no? Nunca la he visto. Y estaría guay probarla o traer una review al canal. Luego también estaría guay traer esta al canal. No sé, la que... Una que no tenga todavía y que todavía no haya subido al canal, ¿vale? Así que dejadme en los comentarios qué arma queréis que me compre. Evidentemente no podéis decir esta. Atentos, ¿eh? Que os voy a dejar todos locos. Esta de aquí, porque esta ya la tengo. No sé si me explico, chicos. Estas ya las tengo preparaditas para traerlas al canal ya mismo. Fijaos, os las voy a mostrar para que la gente sepa las armas que tengo. Fijaos, ¿veis? Esto lo voy a subir al canal pronto. Esto también. Y esto también. Tengo un montón de ganas. Así que nada, chicos. Déjame en los comentarios qué arma tocha queréis que canje. Y no me digáis el exoesqueleto principal, ¿vale? Porque ya sé que es mi arma favorita. Pero es que, chicos, esa ya la traje al canal. Ya he jugado mucho con ella. Quiero una arma nueva que no haya jugado nunca. Y que así pueda traer una review para todos vosotros. Porque sí, sí. A mí también me gustaría el exoesqueleto. Siempre me lo dejáis en los comentarios. Eso es cierto. Pero es que entonces me malgastaría los mil tickets en un arma que ya he traído al canal. No sé si me explico. Yo creo que sí. Vale, vamos a ver. ¿Esto qué es eso de pelea? Siempre que pone pelea me gusta ver las cosas. Vale, va. Vamos a irnos a los juegos del hambre. Que es para lo que estamos aquí. Juegos mortales. Y vamos a ver si puedo ganar una partida, tío. O me quedo con cara de tonto. Porque el último vídeo que subí, no sé si lo visteis, fue un desastre, eh. Que me mataron todo el rato, eh. O sea, madre mía, qué desastre. Pero bueno, va. Vamos a intentarlo. Atentos. ¡Pam! ¡Uy! Perfecto. He ganado. Joder, tío. De verdad. O sea, encima es el lugar de las trampas. Ay, Dios mío. Vámonos. O sea, encima... ¡Ay! No, pero ¿qué haces? Me cago en todo que no sé manejar el juego. Vale. Encima, chicos, de que... ¡Ay, madre mía! No. Me mata. Atentos. Pero tío... Ay, Dios mío. Qué patético es. De verdad. Si es que prefiero ir a cuchillo. Joder. Bueno, pues nada. La primera partida no vale para nada. O sea, como siempre ocurre en este juego que me... Me... Me va muy mal todo. O sea, tengo mala... No. Bueno, da igual. Tengo mala suerte. Lo que decía, chicos, es eso. Que tengo ganas de canjear esos mil tickets por un arma que no tenga. Y que... Y que sea... Mira. Me estaría guay que me... ¿Este chico es tonto o le pica la cabeza? Este chico... Hay que ser tonto. Mira. Por tonto. ¿Vale? A la gente tonta y campera que se intenta subir a los sitios. Se les mata. De una forma... Míralo, míralo. Mira el camperito. O sea, me roba una caja. Y encima el cabeza huevo. ¿Lo estáis viendo, chicos? Vaya. Y encima cabeza huevo. Se muere. Es que eres... Es que claro, me entran ganas de insultar. Pero como tengo un canal en el que yo nunca insulto. Y encima me estáis siguiendo vosotros. Pues no puedo decir nada grave. Así que... ¡Ay! El gas. Vámonos por aquí. Vámonos aquí. Pues no, chicos. Me he caído todo loco. O sea, me roba una caja. El tío, que se creerá muy pro. El tío, en plan ahí... Lo he troleado. Porque me la ha robado, chicos. O sea, le dirá a la gente. No, Enrique, te has confundido. Que no, que no. Que no me he confundido. O sea, mi caja estaba delante. Uy. ¿He visto algo? No. Mi caja estaba delante. Y el tío me ha quitado la caja mía. Y yo le he quitado la suya. O sea, el tío no quiera por la suya, claro. Porque él me había quitado la mía. Bueno, nada, igual. Ha estado muy guay, en verdad. Las cosas como son. Me he reído bastante. Ha sido... Ha sido divertido. Bueno. Pues eso, chicos. Que... ¿De qué estábamos hablando? Que el tío se me ha confundido completamente, ¿eh? Ah, sí. Que esto. Que... Que... Dejadme en los comentarios qué arma queréis que canje. No sé, tío. Pero, tío. ¿Dónde está aquí la gente? Ah, vale. Una arma que... No sé. Que yo nunca haya subido. Que sea muy complicada de conseguir, ¿no, chicos? Como por ejemplo... Madre mía. Que sea muy complicada de conseguir. Eso estaría bien, ¿no? Una que... Joder, y he ganado la partida. Menos mal, ¿eh? Me mereció una victoria, tío. Por todo el estrés. Y por no haber ganado el anterior... O sea, el anterior vídeo que subí de este... De este modo de juego. Este modo de juego es maravilloso, en verdad, ¿eh, chicos? Si lo pensáis bien. Es muy bueno, tío. Y la gente no lo... O sea, no sé. No se le da mucha publicidad a este modo de juego. Pero para mí es uno de los mejores, ¿eh? Es como el único modo de juego que... O sea, es que me mola un montón, la verdad. O sea, es muy guay, tío. Vale. Este modo de juego, ¿desde cuándo está? Porque yo creo que estaba desde... Es que no sé si estuve yo en la época en la que no estaba. Y luego lo pusieron. O en la época que yo jugué a este juego. Ya estaba. No lo sé. Tendría que mirar mis vídeos antiguos de Pixel Gun, tío. Para saberlo. Yo diría que... Que sí que estaba. Es que no lo sé, tío. Pero me encanta, la verdad. Me encanta. Lo juego muy poquito porque no puedo estar jugándolo siempre. Pero es que da para mucho. Este modo de juego da para muchísimas aventuras, ¿eh, chicos? La verdad, o sea... Hostia, mira el zumbi este. Me mola, me mola. Vamos a intentar matar al chaval este. Vale. Lo ha matado este. Perfecto. Me matará, me matará. ¡No! Lo he matado yo, pero me ha matado a mí. Eso quiere decir que no me quitan copas. Menos mal. Al menos algo es algo, ¿no? Pues eso, chicos. Algún armita guay. Menos las que ya he subido al canal. Y menos... Mira, si tenéis dudas, ¿vale? Si queréis decir algún arma en los comentarios. Que queréis que yo pruebe y sois algo nuevos en el canal. Y no conocéis todas las armas que yo he subido. Que son como 300 armas reales. Pues podéis escribir el nombre del arma que queréis decirme. En los comentarios. Antes de ponerlo en los comentarios. Os vais a YouTube. Escribís el nombre del arma que queréis que yo canjee. Y ponéis al lado Enrique Movie. Si veis la miniatura y mi vídeo de que ya la he subido. Evidentemente no me la digáis porque ya la he subido. O sea, esa es una forma de saber si yo he subido el arma o no la he subido. Muy posiblemente sí, chicos. Porque he subido muchísimas armas. Aunque veáis que en la cuenta en el vídeo... Aunque en el vídeo veáis que yo el arma... Eh... Hostia. Aunque veáis que yo el arma no la tengo desbloqueada. Eso no quiere decir que yo no la haya subido, ¿eh? O sea, en esta cuenta que tengo, chicos, las armas no las tengo desbloqueadas. Todas. Pero yo... Bueno, empezamos maravillosamente. Vale, perfecto. Hit Marker. Vale, maravilloso la escopeta. Me encanta. O sea, me coge del suelo la escopeta. Cuando yo tenía una metalleta maravillosa para matarlo y tal. Bien. Vamos a hacer como que no está pasando. El caso es ese, chicos. Que aunque veáis que yo el arma ya la... No la tengo ahí en la cuenta. Vale, vosotros la veis y decís... Pues mira, esta no la tiene. Eso quiere decir que no la he subido. Error. He subido todas. O sea, me refiero. Velo a las nuevas, ¿me entendéis? Las tochas. Como, por ejemplo, la del submarino ese. El lanzamisiles ese que parece un submarino. Esa todavía no la he subido. Y cosas así. Las más nuevas de todas y raras. Esas algunas no las he subido. Pero bueno. Vamos a darle cañita. Vale. Recordadme, chicos. Porque se me ha olvidado. De que cuando yo vaya caminando y tenga un arma principal. ¿Vale? Porque este juego está mal. La forma de coger las armas está mal. Cuando yo tengo un arma principal. Si me encuentro... Mira, si yo tengo esta en las manos. Enrique, no cojas una escopeta. Porque puede ser buena. En ataque. Nadie dice que no. Pero lo que sí que ocurre es. Que el arma es horripilantemente lenta. Y encima hay que darle justo en el cuerpo para poder matar a alguien. Y eso a mí se me da mal. Porque no estoy acostumbrado. ¿Me entendéis? Así que recordadme, tío. Que no hagas esas locuras, tío. ¿Quién se le ocurre? Así es sin querer. Vale. He cogido la escopeta sin querer. Pero bueno. Vamos a ir hacia por aquí. Hacia por aquí, eh. Que bien hablo, Dios mío. Vamos a encontrar a la gente. A ver si no se me esconden. Porque yo no me quiero esconder. Tío. Me encanta cuando la gente se cae aquí. Estoy jugando. Mira, está por allí, escondido. Estoy jugando, chicos. En este mapa. ¿Matamos a aquel? ¿Me está disparando el otro? Que estoy matando a uno. ¡Cabezas mocos! Míralo. Y me mata. Joder. Bueno. Pues eso, chicos. Me gusta mucho este mapa. Porque a veces ocurre la magia. De que algún chaval o chavala. Se cae dentro de este lago. Y no puede salir. Pobrecitos, tío. Me hace mucha gracia eso. Voy a jugar aquí. Hasta que alguien se caiga, eh. Creo yo. O sea, me gusta este mapa. El pantano, tío. Me hace gracia. Y yo alguna vez me he caído, eh. Cuidado. En mi canal tenéis vídeos donde yo me he caído y me han matado. Pero bueno. Creo que tengo una partida donde me caí y creo que gané. Con eso os lo digo todo. Pero bueno. Vamos a jugar. Pues eso. Me apetecía, chicos, canjear ya una armita. Con las... ¿Cómo se llame eso? Los tickets rojos. Y a ver. Bueno. Pistola. Maravillosa jugada, Enrique. Si no has ganado antes con una metralleta. Con una pistola me da a mí que ni de suerte ganas. Vale. Pillamos esta pistolita. Que algo es algo. Aunque también sigue siendo una caca. De hecho, me gusta más la normal. Vale. Vienen todos a por mí. Vale, vale, vale. Lo matamos. No, tío. Joder. Sí, hijo mío, sí. Venir todos. Venir todos. Por la ventana. Un ogro que viene a por mí. O sea, y encima me dan una mierda de arma que es la de los alienígenas, tío. Horrible. Madre mía. Fijaos si he subido armas al canal. Que la de los alienígenas también la tenéis en el canal. Hice la review. No broma, ¿eh? O sea, hice la review esta de las armas del modo historia, ¿eh? Para que vosotros veáis, ¿eh? Incluso del revólver antiguo del modo historia. O sea, he hecho la review esta de este cuchillo que estáis viendo en pantalla. O sea, para que no... Por si os preguntáis si... Enrique, sube esta arma. No, 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 tranquilo, compañero. No me lo escribas. Dilo en... O sea, busca en YouTube el nombre del arma. Pon mi nombre al lado, Enrique Mubi. Y si no aparece en la miniatura, de acuerdo. Entonces no la he subido todavía. Pero la he subido todas, ¿eh, chicos? O sea, todas no. Me refiero a algunas. Las nuevas no, claro, evidentemente. Vale, atentos. Rompemos esto. No me dan nada. Porque en este juego cuando te dan un arma al principio tienes que joderte con la arma que te ando. Mira, esta escopeta, al menos, es una escopeta que me mola, tío. Porque dispara. Pam. Pam. Vale. Vamos. Ay, Dios mío. ¿Cuánta gente queda, chicos? Estamos en la iglesia. ¡Qué guapo estoy, eh! Dios, qué bien se ve la iglesia. ¿Cómo caen las gotas del cielo, eh? Oye, tío. Está muy guapo esto. Las cosas como son. ¿Por qué caen gotas aquí arriba? Si se supone que esto no... ¿Está lloviendo? Ah, sí, sí, sí. Vale, está lloviendo. Este mapa, chicos, aparte, es súper tenebroso. ¿Lo veis? Vale. Perfecto. Me pega un disparo con un arma. Con esa arma antigua. Y me mata la primera. Bien, 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 bien. Muy bien. Muy realista. Muy acertado, muy acertado. O sea, lo han hecho muy bien en el juego. El juego, o sea, que te maten de un disparo con esa escopeta directamente y yo le he pegado dos disparos con la otra, está muy bien. Está muy equilibrado, vamos. Las armas que te dan en este juego, en este Battle Royale, mini Battle Royale, en este juego del hambre, están muy bien hechas, chicos. Son las mismas armas, ¿eh? El mismo daño y tal. No os preocupéis. Que nos van a tocar un pay to win en este modo de juego. Vamos a ver. Matamos a este. O sea, no va por suertes. Mira, ya tengo la mejor arma del juego. Ya puede ser que gane. Pero tranquilos que no va por suerte. Y por camperismo. Y ahora viene una por mí. Este tío tonto. Atentos. Que ahora es cuando me revienta. Con la escopetita. Vale. Con la misma que yo tenía antes que no he hecho nada. Joder. Pues nada, chicos. Vamos a jugar más partiditas. Una partida más. Y lo dejamos. Al menos he ganado. Eso está bien, tío. Eso está bien. No estoy volviendo a ganar. Estoy jugando otro rato en el mismo mapa. Porque quiero que se caiga alguien en el agujero ese. Pero no se cae nadie, tío. La gente ha aprendido a no caerse ahí dentro. Venga, va. Última partida. Y lo dejamos. Y os leeré en los comentarios. Y ya decidiré el arma que habéis votado y tal. Y que me voy a canjear. A ver si me decís cosas. No sé, tío. Es que tengo ganas de alguna arma de ahí. De mil. Aunque hay armas que valen 250. O 500. Que tampoco creo que haya subido alguna, creo. Me falta alguna. E igual es mejor, ¿no, chicos? Así no gasto todo y me puedo comprar dos. En vez de comprarme una, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Mira, este chaval se ha caído. Pero ya tenemos el primer ganador. Y no se muere el tío este. Primer ganador de la persona que se cae. Bien. Matamos a ese. Estamos a muy poquita vida. Madre mía. Venga, 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 venga. Toma, toma, toma. Vale. Hemos matado a este. No tengo munición apenas. Buah, qué tensión, chaval. ¿Podría coger esta arma? ¿Para qué la coges, Enrique? Si esta arma es peor que la que tenías. Pero al menos esta arma... Ay, se me ha caído alguien aquí dentro. Pobrecico. Mira, 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 mira. Atentos. Ah, pues no. No se había caído dentro, ¿no? Se había caído, pero ha vuelto a la vida. Estoy saltando, chicos. A ver si... Venga, 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 venga. Y lo he matado yo. Bueno, no sé quién ha ganado. Casi. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.